¡Todo esto para esta semana! ¡Qué locura! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Pixelbox, soy Diana Monser y sí, estamos aquí en Pixelbox News, ese segmento donde voy a actualizar de todo lo que pasó esta semana, que de hecho pasaron cosas bien, bien interesantes. Así que antes de iniciar con el video, recuerden apoyarnos, suscríbanse aquí al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que le subimos todas las semanas. Ahora sí, vamos a arrancar con Pixelbox News. Y para todos los fanáticos de John Wick, que como saben ya se está acercando la fecha del estreno de su tercera película, que de hecho ya tuvimos la oportunidad de verla y está súper cool. Y bueno, como saben y para que se vayan así preparando y todo lo demás con este personaje, que la verdad que yo lo admiro muchísimo porque es un personaje que es como que man, eres como un Chuck Norris, eres duro de matar, ¿qué pasa? Y para todos los fans de John Wick, quiero que sepan que hay buenas noticias porque anunciaron un videojuego que se llama John Wick X. Este juego es el primer juego que está basado en la exitosa franquicia de acción de Lionsgate y está creado en estrecha colaboración con los equipos creativos que están detrás de las películas. Este videojuego será un juego de estrategia orientado a la acción que te va a hacer pensar y atacar como el sicario profesional. Este videojuego todavía no le han anunciado una fecha de salida, pero comentaron que va a estar disponible para consolas, para PC, para Mac, en exclusiva en la tienda de Epic Store. Así que chicos, ustedes comentenme, hay hype con este juego. Quiero que sepan que en las redes sociales de Instagram esto la verdad que tuvo mucha, mucha interacción, así que al parecer les gustó mucho a la gente. Tik Tok, Tik Tok, quiero que sepan que esta semana se mostró el primer vistazo de la serie Watchmen de HBO y de verdad que es un tráiler que cuando lo vi por primera vez me pareció que era como un videojuego, pero después como que wow, me di cuenta que obviamente era lo de la serie, un teaser que de verdad como que te da mucha, mucha ansiedad, sobre todo por el Tik Tok, Tik Tok, ese que es como que ok, ok, ¿qué está pasando? y la música también tiene que ver con Tik Tok y todo lo demás. De verdad que es una serie que promete muchísimo, me llama mucho la atención y quiero que sepan que esta serie está creada por Damon Lindelof de series como Lost y Star Trek y Watchmen será una nueva versión moderna de la innovadora novela gráfica de Alan Moore sobre los vigilantes enmascarados. Así que ya saben chicos, comenten hype o no hype. Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. Y bueno, esta semana también nos mostraron el primer teaser de la serie Batwoman que va a ser protagonizada por Ruby Rose y quiero que sepan que esta va a ser la primera serie que va a incluir una super heroína homosexual. Recordemos que Batwoman fue presentada en el crossover de Arrow, The Flash y Supergirl, pero ahora CW nos mostró un teaser de lo que será su propia serie y su primera temporada. Y el que está de regreso con mucha sed de venganza es Pennywise que nos muestra el trailer de su próxima película que la verdad quiero que sepan que It fue una de mis películas favoritas, de hecho es el mejor remake que he visto de una película de terror en el 2017 que salió y definitivamente es brutal. Mucha gente en Instagram me escribió que ni siquiera la habían visto y les dije que cómo era posible que no la habían visto así que apúrense, mírenla porque en septiembre de este año va a estar saliendo It Chapter 2 que de verdad está súper súper brutal que como les dije viene con mucha sed de venganza. Y una de las noticias más destacadas de esta semana sin duda fue el nuevo lanzamiento del juego de Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint que de verdad llamó muchísimo la atención. El trailer está impresionante y bueno como saben tras el éxito con el reboot de la fórmula Ghost Recon Ubisoft ahora ha creado una aventura totalmente nueva poniendo a los jugadores nuevamente en las botas de los Ghosts. Pero esta vez van a estar atrapados tras las líneas enemigas enfrentando a su enemigo más difícil hasta la fecha. Breakpoint es un shooter militar ambientado en un mundo abierto, diverso y hostil completamente disponible para jugar en solitario o en modo cooperativo con hasta cuatro jugadores. Los usuarios van a poder descubrir Aurora, una misteriosa isla en que las instalaciones más avanzadas tecnológicamente se combinarán con la naturaleza salvaje. Y algo súper súper cool es que John Bernal de la serie Punisher también va a ser parte de Breakpoint. Así que ya saben este juego va a estar disponible el 4 de octubre en Xbox One, PC4 y PC y seguramente vamos a conocer más de este juego en el E3 en junio cuando tengan detalles allá acerca de todos los juegos en la conferencia de Ubisoft. Y otra cosa que mencionaron que también quería decirles a ustedes es que mostraron la edición coleccionista en donde vamos a ver al coronel Colby Walker que de hecho es parte de los Ubi Collectibles, que yo soy fan y la verdad que me encanta coleccionar. De hecho este es parte de Ubi Collectibles y de verdad que tienen una calidad muy pero muy buena. Y si quieres conocer todos los detalles de lo que va a tener esta edición vas a poder encontrarlos en lo que es las redes sociales de Pixelbox. Ahí están todos, todos los detalles. Y esta semana fue la segunda edición de los videos en línea de lo que son los nuevos anuncios de PlayStation el State of Play, que bueno, como saben la primera edición estuvo bastante floja la verdad por decirlo así, no fue como muy bien aceptada. Y esta segunda edición obviamente ya tuvo más anuncios y más hype de parte de la gente sobre todo porque como saben se está acercando la fecha de 3. Recordemos que PlayStation no va a asistir este año a E3 así que empezaron con los anuncios y todo lo demás y voy a estarles diciendo como lo más relevante que sucedió en esta edición de State of Play. Entre ellos un nuevo juego que se está cocinando que de hecho la verdad que llama mucho la atención el juego se llama Predator Hunting Grounds donde vas a tener que sobrevivir del depredador en esta nueva experiencia online. Vas a jugar como un Fireteam de Elite encargado de completar las operaciones paramilitares mientras un predator te caza sin piedad. O más bien puedes también ir como un depredador armado con todas las armas alienígenas, mortales que has creado para armar y perseguir a tu presa. El juego va a estar disponible para PlayStation 4 en el 2020. Y PlayStation aprovechó su directo de State of Play para anunciar una consola de edición limitada llamada Days of Play que como pueden ver aquí en pantalla se las vamos a poner para que puedan ver todos los detalles. Es un PlayStation 4 de 1TB y sinceramente acá nos quedamos con muchas más ganas sobre todo por tratarse de una edición de colección. Los de PlayStation creo que deberían aprender un poquito de las ediciones coleccionables de las consolas de Xbox que de verdad le meten mucho más detalle. Esta de verdad que a mí me parece bastante simple. No sé ustedes qué opinan. Díganos ahí en los comentarios. Y todos los amantes de Monster Hunter empiezan a sentir el hype porque en esta edición también del State of Play de PlayStation anunciaron el Monster Hunter World Iceborne que va a estar llegando a PlayStation 4 y Xbox One el 6 de septiembre. Y quiero que sepan que Horror Frost Ridge es una zona nueva de Iceborne. Esta zona glaciar va a contar con su propio y hostil ecosistema que es bastante frío así que definitivamente querrás tener bebidas calientes a la mano. Los monstruos favoritos de los títulos anteriores de la serie de Monster Hunter también van a regresar. Seguramente van a haber novedades en el 3 de este año y como les dije prepárense porque va a estar frío que yo ya tengo mi tecito caliente. Y desde la tumba llega el remake de Medieval que va a estar llegando el 25 de octubre de este año que va a tener una versión totalmente nueva que va a mezclar la jugabilidad clásica con visuales 4K papá. Y ponte en los huesos de Sir Daniel un caballero un poco torpe y que ya está muerto que revivió por accidente gracias a su peor enemigo el malvado hechicero Zadok. Así que ya saben va a estar disponible el 25 de octubre y exclusivo para PlayStation 4. Y otro de los anuncios súper importantes del Set of Play sin duda fue el remake de Final Fantasy 7 que nos mostraron ahí un poco de detalles del juego y todo lo demás y al final nos dicen como que atentos porque en junio vamos a tener más detalles acerca de Final Fantasy 7. ¿Cuánto hype hay por este juego? Porque sé que en las redes sociales la gente estaba escribiendo como loco acerca de este juego así que envíen sus comentarios. Y bueno amigos definitivamente esta noticia se veía venir tarde o temprano tenía que suceder y estoy hablando de que EA tiene pensado poner Apex en dispositivos móviles como saben sus competencias más fuertes como Fortnite y PUBG ya están dominando todo el tema de juegos móviles que de hecho es un mercado bastante fuerte así que me parece una jugada súper cool de parte de EA poner Apex que la verdad ha tenido un éxito rotundo que solamente en un mes pudo tener 50 millones de jugadores es un juego que de verdad yo también juego me gusta muchísimo y estoy muy contenta de que esto ya al fin de que ya hablamos de que viene así que esperemos de que en junio en el EA Play podamos tener noticias incluso no solamente noticias sino que ya lo tengan para que la gente pueda probarlo y obviamente nosotros vamos a estar en el E3 cubriendo todo y les vamos a mostrar todos los detalles de por allá de todo lo que esté sucediendo en junio en el E3 así que bueno chicos a ustedes que les pareció les llama la atención poder jugar Apex en celular recuerden que nosotros ya jugamos Apex en el celular ahí como truqueado tú sabes porque les hicimos un video de cómo podían hacer el tutorial de jugar videojuegos a través de su móvil así que lo pueden ver aquí en el canal y bueno amigos estas fueron las noticias más importantes que sucedieron esta semana qué les parecieron las noticias hype o no hype buenas, malas ustedes digan ahí en los comentarios y antes de irme chicos quiero felicitar a todas las madres aquí en Pixelbox que nos están viendo felicidades en su día quiero que sepan que aquí en Panamá creo, creo que es el único país que el Día de las Madres se celebra en diciembre 8 de diciembre así que aquí en Pixelbox les deseamos un excelente Día de Madres y también un feliz día a Goku que celebró su día el 9 así que felicidades Goku todo el mundo te ama así que bueno chicos espero que hayan disfrutado de este episodio de Pixelbox News ya saben apóyennos con su like con el botón de suscribirse comentando compartiendo el video interactuando con nosotros seguirnos también en las redes sociales nos apoya muchísimo pueden seguirnos en todos lados como Pixelbox y también me pueden seguir a mí como Diana Monsters en todos lados así que me despido y nos vemos entonces en la próxima chao 3, 2, 3 todo esto para esta semana que locura las hojas están pegadas para siempre no se despegan parece una sola hoja ninguna en las madres que locura voy a renunciar chicos sorry la voz en verdad estoy súper enferma cuando regresé de México creo que me afectó el clima así que ahí voy mejorando lo importante es que se dijo tenía que decir y se dijo chao chau 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 Christo